Zacatecas es una ciudad radiante que conserva una riqueza minera incalculable con un pasado histórico ligado a la explotación de minas de plata y oro. La mina El Edén es un recorrido sensacional para conocer la historia de un pueblo minero contada desde las entrañas de la tierra. El auge de la minería durante los siglos XVII y XVIII permitió a la ciudad recibir el título de la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas por parte del rey Felipe II debido a la gran riqueza en oro y plata que aportó a la corona española. La historia de la explotación minera, las técnicas antiguas de extracción de minerales, las haciendas de beneficio, las leyendas, el trabajo de los indígenas cobran mayor realismo en el interior de la mina El Edén. El atractivo turístico La Mina El Edén, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad capital, abre sus puertas en el año de 1975, ofreciendo un recorrido turístico en su interior. La visita puede iniciar en el socavón La Esperanza, donde se aborda un trenecito para llegar al interior de la mina, o bien por el socavón del Grillo, por el cual se recorren a pie algunos túneles. La mina El Edén, en su recorrido turístico puede visitarse cualquier día, ya que damos servicios los 365 días del año, para acudir a la mina Club Par o la mina Club Visco, es necesario comunicarse al centro turístico para conocer los horarios y servicios disponibles. En el recorrido turístico, la temperatura oscila entre los 12 y los 15 grados centígrados, por lo que es recomendable usar chamarra o un suéter ligero para mayor comodidad en su visita. ¡Gracias por ver el vídeo!